Vamos a iniciar de esta manera, porque aquí comienza la rumba, comienza el sabor. El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país. ¿Están listos para comenzar a bailar? ¿Están listos para comenzar sabroso? Vamos a hacerlo ahora de esta manera. Hala, meguidi, querís toma agua. ¿Acaso quiero tomar esas aguas? Quiero comer esos guandul, que baila esas bombas. Las grabaciones en realidad se llaman bombas ecuatorianas. Y de esta manera me voy a dedicar a mi niño Brandon, que como siempre nos acompaña. Va dedicado para los inseparables de la rumba, fariseos y todos aquellos que vienen a bailar. Escúchalo. Hala, meguidi, querís toma agua. ¿Acaso quiero tomar esas aguas? Quiero comer esos guandul, que baila esas bombas. ¡Suéltalo! ¡Suéltalo, guitarra! ¡Vamos a darle sabor, mira! ¡Dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor! ¡La, ra, ra! ¡Abrón! ¡Ajá! Esa noche con la frase del famosísimo Charlie Ruiz. Hoy es su primer aniversario del famosísimo Beto Godínez. ¿Qué presentes? La famosa Catery. ¿Dónde anda Catery? Vamos a ponerle sabor para el famoso L. Ortega. Para Mr. Guerrero. Para el sonido super latino. Con I. Martínez, la mera mera. Vamos a la chamera de Nueva York. Va para Marquitos en vivo. ¡Millano Jr.! Toda la fama de Ravallón presente, como siempre, es Charlie Ruiz. Beto Godínez, la amiga Canely, productor. ¡Vamos a bailar! ¡Dale, Marquitos! ¡Feliz cumpleaños, Marquitos! ¡Páganle sabor! ¡Estas son las bombas ecuatorianas! ¡Dale! ¡Wow! No quiero vivir en el mundo 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 Estoy triste Y es solo por ti Y es solo por ti No quiero vivir en el mundo No quiero vivir en el mundo